Un área especial dedicada a atender las necesidades de la zona fronteriza, dentro de la Secretaría de Economía, propuso Josefina Vázquez Mota durante su gira de campaña en Ensenada. A pesar de arribar con retraso al aeropuerto de Tijuana y tras comer en Puerto Nuevo, la candidata del PAN a la Presidencia de la República, llegó a Ensenada en el horario estipulado para realizar las tres actividades planeadas en el puerto. En la primera reunión, realizada en el Centro Cultural Riviera con los productores, agrícolas y vitivinicultores de la entidad, aseguró que los mexicanos deben ser iguales ante la ley, por lo que no permitirá tratos preferenciales ni compadrasgos. La primera de ellas es que los mexicanos seamos iguales frente a la ley. Me parece que mientras tengamos privilegios o prebendas no podrá haber ni esa confianza necesaria para seguir prosperando y seguirá habiendo esta distancia sobre la clase política, es decir, la impunidad y la corrupción seguirán siendo parte de la vida de los mexicanos si no cumplimos la ley de igual manera para todos los mexicanos. Yo no quiero en México donde haya excepciones en el cumplimiento de la ley. Incluso quiero proponer en su momento a los otros poderes que me ayuden para que se elimine el fuero a todos los políticos sin excepción y podamos, al igual que ustedes, enfrentar la ley con rendición de cuentas. Aseguró que de llegar a encabezar el Poder Federal, buscará el rediseño de varias dependencias, entre ellas a carpa y con agua. Dijo estar dispuesta a escuchar la propuesta de los productores agrícolas para elaborar una estrategia integral y se mostró a favor de dejar en secretarías y dependencias que requieran de conocimiento en el área a especialistas y no a políticos para que atiendan las necesidades de estos sectores. Con agua debiese tener una autonomía más amplia, porque con agua está sujeta a varias secretarías de Estado y también creo que debiese haber una exigencia muy clara que en algunas instancias del gobierno, y con agua no es excepción, quienes ocupen los cargos sean técnicos que conozcan el sector. No podemos tener en áreas técnicas, políticos, por muy buena voluntad que estos tengan. Vázquez Mota dijo que en una de sus propuestas de campaña es fortalecer el mercado interno sin que esto sea un proteccionismo, tal como lo ha hecho Brasil. Cerca de las 18.40 horas, en otro salón del Riviera, la candidata blanqueazul se reunió con líderes de organizaciones civiles del Estado, donde refrendó su intención de no dar tregua al crimen organizado. Unos 10 minutos antes de las 20 horas, Vázquez Mota dio por concluida su reunión con los organismos civiles para dirigirse al evento masivo, donde le esperaban cerca de 3.000 simpatizantes en la explanada del Centro Estatal de las Artes de Ensenada. Ahí afirmó su convicción de ganar esta contienda si el espíritu de Rufo y de sus seguidores la acompañan durante el proceso electoral. Se dijo confiada de tener el voto de las mujeres e ir por el de los hombres, a los que aseguró pugnar sus mejores oportunidades. Para los políticos que se coluden con el crimen organizado, para los políticos que se hacen cómplices, ¡la cadena perpetua! Para aquellos que traicionan a las familias, yo sé que tenemos que ser fuertes y también valientes. Yo los vengo a ver de frente y les vengo a decir que tienen una candidata valiente y tendrán tendrán una presidenta valiente y decidida. No voy, no voy a negociar ni le voy a dar tregua al crimen organizado. La multitud que blandeó velas y varas de neón lanzó porras y consignas de apoyo a la candidata durante varios momentos del evento, sobre todo cuando ya casi al final, aseguró que no requería firmar ningún acuerdo porque daba su palabra de mujer. La reunión multitudinaria, a la que se dieran cita funcionarios panistas de los tres niveles de gobierno, concluyó unos 20 minutos antes de las 22 horas con juegos pirotécnicos y la canción de José Luis Rodríguez el Puma, titulada Agárrense de los Manos, que puso bailar a la candidata y a sus acompañantes del estrado.